Pase lo que pase, yo sigo aquí Esperando que tú vuelvas a mí En el mismo lado donde me dejaste Pero en vez de acercarte, te siento tan distante Vuelve ya, no te alejes de mí Vuelve ya, que vas a hacer tú sin mí Vuelve ya, pues tú eres importante para mí Para mí, vuelve ya Que no te das cuenta que me lastimas Si no oigo tu voz aunque sea un día Que conozco tu corazón y veo las heridas Pero aquí estoy y no te dejo Aunque me des la espalda yo sigo atento A tu voz y espero tu regreso Vuelve ya, no te alejes de mí Vuelve ya, que vas a hacer tú sin mí Vuelve ya, pues tú eres importante para mí Para mí Vuelve ya, que vas a hacer tú sin mí Aunque me des la espalda yo sigo atento Escuchando tu voz y tus ruegos Con los brazos abiertos espero tu regreso Vuelve ya, no te alejes de mi Vuelve ya, que vas a hacer tu sin mi Vuelve ya, pues tu eres importante para mi Vuelve ya, no te alejes de mi Vuelve ya, que vas a hacer tu sin mi Vuelve ya, pues tu eres importante para mi Para mi Vuelve ya Vuelve ya, mi Dios te esta esperando Y gracias Padre, por tu amor y tu misericordia Gracias A otro nivel, Omar, 3T Records Vuelve ya, nos fuimos a otro nivel Vuelve ya